hola qué tal gente y bueno les traigo un vídeo de cómo sobrevivir a la primera noche de minecraft no sé si a estas alturas hay mucha gente que no conozca minecraft pero tengo algún colega que quiere iniciarse y me pidieron un vídeo de cómo sobrevivir a la primera noche esto es minecraft me gusta mi jugar con mods pero esto es minecraft pelado la 1.8.3 creo que es y nada vamos a explicar cómo se juega minecraft de cero a alguien que nunca haya jugado de qué va esto pero bueno empecemos lo primero conseguir madera a puñetazo limpio con unos 10 bloques más o menos incluso con menos podríamos pasar pero bueno también depende mucho del entorno hay que explorar un poquito mira en este caso hemos tenido mucha suerte porque y veo carbón y algo de hierro ahora al principio sin ninguna armadura sin nada es algo precipitado meterse en cuevas porque en cuevas de día los mobs no spawnan fuera no spawnean fuera pero dentro de las cuevas en la oscuridad sí con la madera la ponemos en nuestra mini mesa de crafteo de sólo cuatro y la podemos transformar en madera tratada digamos esto sería el madera tratada con cuatro maderitas aquí hacemos nuestro primer bloque importante la mesa de crafteo con esa mesa de crafteo nos podemos hacer ya un par de palitos y con estos palitos por ejemplo me hago un pico perfecto porque es porque voy a arriesgarme porque el carbón es muy importante ahora al principio más que nada porque con carbón podremos cocinar porque bueno no lo he explicado pero si veis aquí en la barrita tenéis unos corazoncitos y unos muslitos los muslos indican el hambre que tenemos ahora mismo no estoy padeciendo de hambre pero cuando vayan desapareciendo estos muslos perdón esto no lo había explicado pero hay infinidad de materiales para hacer herramientas esos muslitos son se irán consumiendo y cuando llegue al final y no tuviera muslitos empiezo a morir si pierdo estos corazones he muerto lo que os decía habéis visto que intentado picar el hierro no podía porque porque cada herramienta según el material que esté hecho está destinado a picar otros materiales por ejemplo con este de madera el hierro veis no sucede nada si lo picara hasta el final se me destruirá pero no conseguiría el ore en cambio con un pico de hierro digo de madera de piedra joder puedo picar el hierro tranquilamente bueno pues hemos tenido bastante suerte porque al encontrar una cueva de éstas así con un poquito de recursos básicos ayuda mucho bueno cogeremos esto este poquito de carbón y lo siguiente que voy a hacer es hacerme una espadita de piedra ahora a principio tampoco estaremos como para regalar materiales y bueno si veis la posición del sol hará todo este recorrido cuando lo vea por ahí a esconderse porque de noche los mobs spawnean en cualquier lugar vale y ahora lo que voy a buscar es algo de comida que cocinar para pasar la noche y algo que viene de perlas es esta vaca por ejemplo me ha dado un par de filetes tres exactamente y luego si encuentro una vaca si busco por los alrededores normalmente suele haber alguna que otra más y para variar el juego me toca las narices y no hay ninguna que otra vaca por aquí no hay problema uy otra cosa súper buena que si encontráis antes de la primera noche os irá de perlas que son ovejas ya veréis para qué sirven las ovejas los conejos de momento paso de ellos y si encuentro la manera de matar concretamente tres ovejas me va a facilitar la cosa un montón algún cerdito que otro esto ya veis que se trata de matar vale y ahora sí que sí ya voy bastante sobrado de recursos para pasar esta primera noche venga mataremos esta aún voy bastante sobrado de tiempo me dedicaré a coger algo más de madera ¿cómo lo voy a hacer? pues aprovechando no no me queda nada de piedra pero bueno como vamos bien de tiempo pues exploraremos un poquito a lo mejor esta gruta me vendrá bien luego si me ha sobrado de tiempo pues esto de meterse aquí en el principio de una gruta si encontráis esto os va a facilitar mucho las cosas ya os digo más que nada porque si tengo hierro de sobra concretamente 24 nos podremos hacer el primer set de armadura completo fijaros que encima de los corazones aquí no hay nada ya veréis cuando nos hagamos la primera armadura aquí voy a arriesgarme a que me salga algún bicho de aquí de la oscuridad pero de momento parece que tenemos algo de suerte 23 23 25 de hierro y si consigo algún otro que he visto por ahí aquí esto será ya un principio fantástico porque aparte de la armadura porque aparte de la armadura me podré hacer alguna herramienta ya un poquito más elegante que esto lo que os decía de herramientas podéis hacer de cantidad de materiales la más básica es la que hemos hecho primero la de madera luego está la de piedra hierro y otros materiales como oro de diamante bueno algo más de carbón porque el carbón aparte de cocinar ahora a principio también nos irá muy bien para otra cosita que es hacernos antorchas para que podamos ver alguna cosita venga algo de piedra donde tenemos el sol recordar el primer día controlar bien uy ya se va acercando la hora de escondernos a ver algún sitio fácil aquí no me gusta tú te vienes conmigo ya que estás aquí y bueno casi que voy a hacer si no encontráis ninguna ninguna gruta que os guste lo más fácil que es me hago una pala y venga esto lo rompo para llevármelo y venga para adentro y ahora a principio no tenéis que haceros la gran casa ni nada un agujero solo de supervivencia si queréis incluso ya que cerro aquí incluso no vamos es recomendable cerraros la de espaldas vale con esto bueno vamos a hacer algo un poquito más grande aunque esto sea siempre vuestra gruta provisional y venga ponemos la mesa de trabajo aquí la diferencia ya veis aquí puedo trabajar de 3x3 con L normal solo podría bajar de un 2x2 primero perdón un horno vale con la piedra que hemos cogido coloco el horno aquí y con un poquito de carbón tampoco hace falta mucho pongo lo primero a cocinar la carne porque veis lo que os decía ya está empezando a bajar vale ahora voy a hacer un poquito más de palitos y con un palito y algo de carbón me da 4 antorchas cada uno perfecto vale que es la antorcha clac clac ya he iluminado un poquito esto y me aseguro que aquí no me va a salir ningún modo cierro aquí fijaros bueno ahora tendremos luz porque está esto genera luz pero si lo quitara veis aquí ya no hay nada de luz sería un sitio donde podrían spawnear los mobs vale pues volvemos a poner a cocinar esto con un par más podríamos podéis ir controlando veis esto ya está saliendo la luna y si salís por aquí empezaremos a ver los monstruos que ahora a principio no es muy bonito de pelear con ellos vamos bueno dejaremos aquí que más con 3 de madera 3 de lana nos hacemos una cama porque he dicho que si lo encontrarais os facilitaría las cosas por esto porque ahora si duermo y dejo pasar el tiempo ya es de día fijaros ahí hay uno de los monstruos un zombie concretamente que ya sabéis de día se queman los creepers no o sea que a veces no os fiéis de que es de día que no hay nadie porque os puede salir un creeper y os lo peta todo bueno comida cocinada y que voy a hacer más ahora cocinar el hierro para poder utilizar el hierro ponemos los ores que hemos cogido aquí algo de carbón un par más y se me está cocinando perfectamente voy a hacer voy a hacerme otra herramienta que es una hacha voy a comerme este peletazo y aquí que tenemos madera de sobras vamos a talar un poquito más fijaros que evidentemente cada herramienta cada herramienta tiene su velocidad antes a puño limpio tardábamos un montón en coger la madera ahora con esta hacha de piedra ya vamos mejor evidentemente si luego me hago una hacha de hierro será mucho mejor si me hago una hacha de diamante evidentemente aún más rápido bueno con esto tenemos suficiente y ojo con perderos yo aún no he salido a explorar ni nada pero si os perdáis os perdéis perdón luego cuesta con 6 de madera tratada una puerta que os parece como estamos en la 1.8 sabéis que según la madera que utilices nos hace o una puerta u otra otro agache bueno ahora para empezar una apresura plate lo pongo aquí y así no tengo que estar con el click derecho abriendo sino que cuando yo la aprieto me la abre y cuando dejo de estar encima me la cierra una puerta automática perfecto el hierro ya se está cocinando otro interesante cosa interesante por hacer es que si hacéis esto os podéis construir un pequeño cofre para resguardar toda la mierdecilla de momento y así no tener que ir a explorar con miedo de morir y ya está otra cosa que nos he comentado yo he dormido aquí por lo tanto mi punto de respawneo cuando muera será aquí en nuestra cama tenemos algo de hierro y voy a empezar a hacerme el set de armadura un casco unas botas y por ejemplo unos pantalones clic 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 ya me lo he equipado y lo que os decía fijaros ya tengo este nivel de protección cuatro y medio cuando me ponga el peto llegaría más o menos aquí si tuviera una armadura la más potente en minecraft que es la de diamante tendría todo esto de armadura pero bueno me faltan unos cuatro más así como ocho y nada con esto y un bizcocho aparte de que hemos sobrevivido ya a la primera noche ya estamos un poquito adentrados en este mundo luego lo siguiente sería si quiero quedarme aquí por un tiempo pues iluminar bien estos alrededores para que no salgan mobs aquí a mansalva iluminamos todo bien llevamos sobrados de antorchas y así me aseguro que en esta zona de noche podré salir y trabajar aunque bueno tampoco es que sea estrictamente necesario ya tengo suficiente para acabar de hacerme todo el set de armadura completo muy bien ahora vamos a mejorar nuestras herramientas y ya tengo un pico fantástico de hierro que vais a ver la diferencia voy a picar primero con esto esto con el de piedra uno dos tres cuatro con el de hierro uno dos tres cuatro si habéis notado la diferencia verdad otra cosa que hay que saber F3 ahí arriba a la izquierda veréis después del primer párrafo donde empieza el segundo una X una Y una Z X 162 Y 64 Z 500 y pico cuando yo me muevo izquierda derecha se mueve la Z vale para adelante para atrás la X para arriba para abajo la Y estoy ahora mismo en el 64 63 62 vale es importante dominarlo porque no todos los Ores aparecen en todas las capas y es importante por ejemplo cuando estoy buscando hierro por estadística creo que alrededor de la capa 40 es donde más hierro vamos a encontrar luego por ejemplo el diamante el lápiz la Zuli salen a capas muy inferiores creo que es entre la 15 hasta la Bedrock que es el final del mundo si quiero encontrar esos materiales evidentemente tengo que dominar donde estoy ahora mismo estoy en la 54 pues sería ir para abajo para abajo y hasta encontrar estos materiales luego alguien se puede preguntar ¿por qué estás cavando así en escalera? muy fácil es norma básica nunca cavar así ¿por qué? no sé lo que hay debajo podría ser que debajo hubiera lava estoy muerto si hago esto la misma manera nunca cavar para arriba siempre así porque si hay alguno de esos bloques que le afecte a la gravedad como arena lava mismamente grava nos caería encima nos haría daño estamos muertos por lo tanto siempre vale la pena hacer las cosas bien que no tardamos nada y nada iba a bajar ¿veis? aquí por ejemplo que hay hierro estoy en la capa más o menos 39-40 lo ha dicho aquí podría empezar un nuevo camino en horizontal y aquí hacer una mina donde buscar hierro pero bueno que quería ver es a ver si estamos de suerte y en lo que llamamos de capítulo os puedo enseñar qué hacer si encuentras oro o diamante vale no me he cogido palitos me estoy quedando sin antorchas será una suerte espectacular si encontramos por aquí abajo hay mucha cueva no sé si habéis oído el el zombie por aquí hablando cuidadín donde vais a parar si queréis meteros vosotros mismos a explorar cuevas lo que os he dicho en las cuevas no importa si es de día o si es de noche siempre tendréis monstruitos para pelear pero bueno que parezca mentira esta armadura de hierro protege lo suyo no me he hecho uy sí tengo una espada aquí pero me lo habrá podido hacer de de hierro que en este ratito ya vamos bastante sobrados a ver por donde andamos andaremos por la capa 20 ya no más o menos uy en la 12 y en la 11 mira mi preferida capa 11 a buscar diamantes mi manera preferida hago un túnel recto recto voy a poner algo de luz y luego cada dos bloques de distancia hago los subtuneles este normalmente bueno otro magnífico bloque indispensable en minecraft la redstone esto es el bloque por excelencia casi diríamos del del minecraft es donde con el que podemos usar es como digamos el hilo conductivo esto que acabo de coger la redstone veis si lo coloco aquí podéis hacer y trastear con electricidad esto conduce electricidad podéis hacer varios mecanismos e historias también la redstone siempre la encontraréis a estos niveles bajos vale cuando tengo un túnel grande me voy al principio y empiezo todo lo que me da de alcance que ahora creo en la 1.8 es un poquito más bueno voy a usar este y venga aquí no he encontrado vale luego miraría aquí vale luego dejaría este que ya veo que no hay este también veré si hay o no hay y hago aquí otro túnel y me he quedado sin pico y tal pero bueno así túnel 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 y aquí en nada 10-15 minutos encontramos diamante seguro y a partir de ahí a craftear hacer y deshacer lo que queráis acumular recursos materiales construiros una casa que no sea una choza una gruta como la que hemos hecho y de muerte pues nada creo que con esto lo tenemos todo listo hemos sobrevivido a la primera noche es de noche otra vez me ayudo de la cama hemos huido a un enderman que con esta armadura incluso me veo valiente de enfrentarme ahí está porque voy mirando al suelo sabéis que los endermans uy bueno antes se pareció ahí está si lo miras directamente hace esto desaparece y te ataca y venga vamos a sin miedo por él siempre os vendrá por la espalda cuando lo habéis mirado o sea que si lo oís os giráis rápidamente a ver si puedo ir a por él desaparece otra vez donde estás es que con una mierdecilla de se ha metido aquí dentro de espada míralo lo único en serio una perla incluso en el primer capítulo fantástico las perlas una particularidad sería por ejemplo esta la veis estaba allí ahora estoy aquí para viajar rápido van de nariz pero bueno estas son otras historias hasta aquí hemos llegado y hemos subido la primera noche hasta luego de aromento en el primer capítulo y nos vemos